Bienvenidos amigos y amigas en todo el Ecuador a este nuevo programa de Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones y compartiré con ustedes el análisis de hoy. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden escucharnos a través de la radio de la Universidad Católica, que es la 1190M del Dial, y pueden sintonizarnos en tiempo real a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. Damos inicio entonces al programa de hoy. Amigos y amigas en todo el país, cuánto gusto volver a estar con ustedes en este su programa Mesa de Análisis de Educación. En la actualidad es importante que los padres, las madres y los tutores en general que tienen a su cargo nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, tomen real conciencia de que hay una responsabilidad primigenia con la educación de sus hijos e hijas. Para lograr ser padres efectivos no hay, así una profesión, no es una profesión y tampoco hay cursos especializados universitarios, pero hay entonces que asumir ese compromiso de prepararse permanentemente para ser mejores padres, para tener una familia efectiva, eficiente. Solo así, adquiriendo herramientas útiles, lograremos promover en los jóvenes actitudes y valores, habilidades personales, factores protectores, de prevención sobre todo, de las conductas de riesgo que sabemos son muchos. Para hoy tenemos como invitada a Karina González de Cucalón, una muy reconocida terapeuta, coach y training, gerente general de 127 Balancing, Karina, es además licenciada en consultoría de educación familiar, con un posgrado en medicina energética en Estados Unidos, y que hoy nos acompaña, Karina, es un gusto nuevamente, Karina González de Cucalón, una profesional guayaquileña, Karina. Muchas gracias. Y que, pues, hoy nos acompaña y que tendremos con ella unas reflexiones realmente profundas en torno al tema. Previo a la entrevista con Karina, vamos a ver un reportaje sobre el tema en cuestión. Adelante, reportaje. En pleno siglo XXI, los padres de familia no se quedan atrás de los avances educativos. Es que en esta época se habla de escuelas para padres. ¿Pero qué son y cómo funcionan? Una escuela para padres es un programa estatal, privado o comunitario, en donde un grupo de progenitores se reúnen con un solo fin, aprender y conocer temas de interés para la formación de sus hijos y la estabilidad familiar. Dentro de estos programas no existen calificaciones. Las mejoras se ven dentro del núcleo social, la familia. Las temáticas giran en torno a la sociabilización familiar, las funciones de la familia, aspectos legales de la paternidad, educación en familia, cómo afrontar problemas sociales como las drogas o alcoholismo, hasta educación sexual. En nuestro país, la Constitución en su artículo 347, literal 11, hace referencia a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. Es por ello que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, mediante los Centros Infantiles del Buen Vivir, impulsa la formación ciudadana y el intercambio de experiencias con los padres, con el fin de que ellos logren ser partícipes responsables del desarrollo de los infantes. Una escuela para padres no busca crear los mejores papás, sino que pretende que aquellos padres se conviertan en motores y ejemplos fundamentales para futuros ciudadanos de calidad. Para Mesa de Análisis, José Daniel Acosta. Karina, esta profesión que usted eligió y que la ha convertido en una de los mejores referentes en nuestra ciudad sobre el tema de la familia, ¿qué la motivó a hacerla? ¿Qué la motivó a estudiar terapia familiar, por ejemplo? Bueno, yo vengo de una familia de dos hermanos. ¿Dose? Dos hermanos. Tengo dos hermanos y tengo muchísimos sobrinos. Tengo una familia muy extensa. Y somos una familia que, cada una con un carácter muy diferente. Mis hermanas, mis hermanos muy fuertes. Mi mamá nos crió de una forma muy fuerte, muy segura. Siempre hacia el futuro, no importara los problemas que uno tuviera. Siempre muy enfocada en cuáles eran tus metas, cuáles eran tus objetivos. Y siempre estuve viendo esta dinámica de cómo cada una de nosotras nos comportábamos, cuáles eran nuestras emociones, cómo cada una reaccionábamos a ciertas situaciones de la vida. Y vine a la Universidad Católica a estudiar cuando ya me gradué del colegio. Quería ser economista, como mi hermana Iliana, como mi hermana que era una de las personas más importantes de nuestra familia, la que siempre estaba pendiente de nosotros. Pero en ese proceso me di cuenta que realmente no era eso que me sentía tan feliz. Estaba en la universidad, estaba feliz, pero no se movía mi cuerpo de la emoción de venir a estudiar, aprender, sino que todos los días lo veía como una situación estresante. Pero yo siempre quería estar ayudando a la gente. Desde pequeña siempre estaba escuchando, estaba en la iglesia católica, escuchando lo que hablaban, escuchaba a los evangelistas cuando iban a mi casa, les hacía pasar, les hacía sentarse, les atendía a los mormones desde que tenía 7, 6 años, 8 años. Entonces siempre hablaban de la familia, lo importante que era los hijos, la unión, la compresión, estar en armonía, estar en paz. Y cuando ya estaba en la universidad yo decía, no, es que no hay esto que me gusta porque no sabía de la profesión. Y me fui a estudiar a Estados Unidos, me salí de la universidad, me fui a Houston, a Texas, y estudié todo lo que era esto de bienestar personal, todo enfocado en la medicina energética para ayudar a las familias a manejar su rabia, ira, enojos, culpas, penas, crisis familiares. Y cuando estaba aprendiendo todo esto estuve durante 12 años viajando constantemente, cada vez un curso nuevo, otro curso nuevo, y aprendiendo y aprendiendo. Yo decía, wow, esta es mi vida, esto es lo que a mí me encanta, esto es lo que a mí me fascina. Y me acuerdo que la primera vez que me fui a Houston y regresé a Guayaquil, inmediatamente fui a alquilar una oficina, tenía un solo escritorio, tenía una sola silla, y comencé a atender a mis pacientes. Y de ahí me sentía tan realizada, tan feliz de ver que podía realmente ayudar a las personas. Era tan joven y me decían, cada vez que entraba a mi oficina lo primero que me preguntaban era, ¿y usted cuántos años tiene? Karina, pero es que, de hecho, una pregunta que me salta después de ver el reportaje y de conversar a la previa entrada, fuera de cámaras, es, ¿realmente la familia está en crisis, Karina? Yo pienso que muchas familias están en crisis, muchas familias están en crisis, y todas las familias en un momento determinado de la vida estamos en crisis. Pasamos por situaciones tan dolorosas, tan terribles, ya sea una ruptura, un divorcio, una enfermedad, la muerte de un ser querido, o un problema de drogas, que es tan terrible, tan devastador en el seno de la familia. Siempre estamos en estas situaciones. Lo que sucede básicamente es que nos mantenemos en crisis cuando la familia no puede salir a flote de esta situación, cuando no encuentras las herramientas o cuando no buscas la guía suficiente para poder manejar la situación. La mayoría de las familias piensan que ellos pueden hacerlo por sí solos, que ellos al interior de la familia están los recursos y que ellos los van a resolver, o a veces contándole al vecino, contándole a un familiar, o estando en el mismo ciclo de la pérdida, el llanto, el dolor, el sufrimiento, piensan que se va a poder resolver los problemas y realmente no es así. Y por eso a veces las familias se mantienen en la crisis, se quedan en la crisis y se vuelve una patología. Sí, bueno, en todo el mundo, ¿no? Por eso hay profesionales como Karina González de Cucuelo, que se dedican a la orientación familiar, a la terapia familiar. Pero, Karina, en ocasiones vemos los problemas en las escuelas, en los colegios, en las universidades, a los chicos. Conversamos con la familia, en este caso papá, mamá, hermanos, y muchos de estos miembros familiares no aceptan que existe un problema. ¿La aceptación del problema es fundamental para corregir problemas familiares? Eso es muy cierto. Yo cuando estudié aquí en la Universidad Consejería de Orientación Familiar, cuando hice mi licenciatura aquí en la Universidad Católica, una de las cosas que más me impactó era cuando teníamos que nosotros ir a buscar a las familias para ayudarles. Las familias venían presentando una queja, lo presentaban era como una queja, me está pasando algo y se quejaban, era por ejemplo de un miembro de su familia. Pero cuando nosotros ya abordábamos la situación y hacíamos un diagnóstico sobre lo que estaba sucediendo y no era el problema solamente de la otra persona, sino que era un problema compartido, las personas se retraían, decían, no, aquí están ustedes equivocados, yo no tengo el problema, yo he venido aquí a presentar un problema de esta persona, yo no estoy dentro del problema. Entonces, esa es una muestra de lo que nos sucede en la mayoría de los casos. A veces vemos que hay una situación terrible y pensamos que es la otra persona y le señalamos que la otra persona es el culpable y que yo estoy siendo víctima, pero no lo veo desde el punto de vista sistémico, ¿no? Todos estamos conectados, todos estamos compartiendo, todos estamos siendo copartícipes de una situación ya sea buena o mala. ¿Eso podría ser sinónimo de falta de amor? No, no es falta de amor, es más bien una falta de discernimiento. El discernimiento es como una cualidad divina que a veces tenemos que aprenderla a invocar. A veces podemos ver los errores en las otras personas y esto nos lleva mucho a la crítica destructiva o a la crítica negativa, pero somos muy débiles para poder ver nuestros errores y querer enmendarlos. Y más débiles somos cuando otras personas nos ven nuestros errores y nos los dicen sin ninguna compasión. Es como que nos están mandando misiles, nos están mandando balas. Entonces, las personas lo que hacen es protegerse, esconderse, no quieren saber del tema y huyen de la situación. Y eso es lo que trae el problema y hace que la crisis o la situación se empeore. Por lo tanto, un terapeuta familiar viene excepcionalmente bien allí porque se trata de alguna forma de encontrar puntos de equilibrio. Lo bueno de un terapeuta familiar es que, no me estoy haciendo propaganda, lo bueno es que tiene una mente más abierta y tiene ciertas herramientas y ciertas estrategias y tiene la expertise que le ha dado su profesión y también la experiencia. Y lo ves de afuera también, Karina, ¿verdad? Porque está afuera, no está involucrado en el problema, se vuelve más subjetivo, se vuelve más neutral. Entonces, esto le permite poder intervenir a la familia, poder ver ciertos comportamientos que no están siendo los adecuados. También poder ver cuáles son las directrices que está utilizando esta familia para comportarse, para hablar lo más sencillo. ¿Qué valores tienes en la familia? ¿Cuáles son las reglas que tienes? ¿Te levantas y bendices por el día? ¿Te levantas y saludas a tus papás? ¿Eres agradecido? ¿Qué le estás enseñando al interior de la familia? A veces andamos tan rápido todo el tiempo, los padres se levantan, comen, ni desayunan, salen corriendo, levantan a sus hijos, los preparan. Y no hay ninguna directriz, no hay ningún valor, no hay ninguna regla, ninguna norma. Entonces, cuando no hay esto, está la gente como perdida. Sí, como perdida, como perdida es un padre que de repente te dice, bueno, pero yo a mis hijos les doy lo que quieren, lo que necesitan. Trabajo mucho, no paso en la casa porque alguien tiene que trabajar, pero les doy todo lo que ellos quieran. ¿Qué sucede cuando esa misma persona debe enfrentar un problema de un hijo que entró en drogas o que tiene problemas de tipo de comportamiento? Y te dice, pero si yo les he dado todo lo que él ha querido, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué le diríamos a un padre de familia? Que hay muchos aquí, en el Ecuador, ¿verdad? Algo muy sencillo que yo siempre les pregunto, le digo, ¿usted cómo maneja a sus empleados? ¿Cuánto tiempo pasa con sus empleados? ¿Qué normas usted tiene claras en sus empresas? ¿Qué usted hace cuando un empleado rompe las reglas? ¿O su empleado sabe qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo? Sí, en mi empresa, en mi oficina, todo está claro. Le digo, ¿en su casa es igual? Entonces, se quedan como pensando, sí, sí, pero en mi casa todo está bien, ahí está la mamá, o ellos ya saben lo que hay que hacer. Yo realmente admiro a las personas que pueden trabajar y tener un sueldo, un salario para llevar a su casa y darle educación a sus hijos, darle comida, mantenerlos bien. Pero siempre les digo, tenga más compasión con sus hijos. No es tiempo de calidad. Yo no estoy de acuerdo con esa frase que para mí está muy trillada, tiempo de calidad. Para mí es que llega el fin de semana, o llega la noche, o la mañana, usted tiene que aprender a tocar a sus hijos desde el punto de vista positivo, tocarlos, abrazarlos, hablar con ellos, preparar con ellos el día, ver qué están haciendo. Si usted está en el trabajo, así como está llamando, manda un mail, un reporte a sus empleados, coja el teléfono, llame, qué estás haciendo, cómo estás, cómo te va, ya comiste, ya te bañaste, ya no te olvides, yo estoy llegando a tal hora, espérame, llegar a la casa, hablar con ellos. Hacerlo recordando que son un ser humano. Y no respondiendo como le responden a veces. Sí, un ser humano. Se lo dejo a la mamá. Sí, recuerden, son seres humanos. ¿Qué necesitamos nosotros los seres humanos? Necesitamos que nos abracen, que nos toquen, que nos escuchen, que nos hablen, que nos digan qué bien que te ves, qué bien que estás, que nos corrijan, que nos llamen la atención. Somos seres humanos. Nuestros hijos son seres humanos. Exactamente. Y los padres se olvidan que tienen niños pequeños. Quieren tratar a sus niños pequeños de 12, 13, 14 años como adultos y quieren que ellos se ejecuten por sí mismos. No, 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 no es así. No es así. No es así. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ha sido interesantísimo los primeros consejos de Karina. Recuerden, amigos, que pueden ver nuestra programación a través del canal 42 según HF y Claro TV. Canal 74 en TV Cable y 318 en Univisa. Lo vamos a dejar con un mensaje informativo y regresamos enseguida. Continúen con nosotros. Los premios y los castigos son como un cáncer para la educación. Ya que condicionan la conducta de los hijos. Según expertos, se recomienda el reconocimiento verbal y la demostración de expectativas de los actos. Amigos y amigas en todo el país, estamos ya en el tramo final de nuestro programa Mesa de Análisis de Educación, que ha sido realmente reconfortante tener aquí a Karina González de Cucalón. Yo aprecio y admiro mucho su trabajo. Karina, si quieren consultarle o quieren conversar con usted, ¿se la puede localizar a qué web? Sí, yo tengo mi página web de mi empresa es www.127balancing.com o pueden llamar a mi teléfono de la oficina 602-1176. O lo más sencillo, mi oficina está en el edificio Equilibrium. Muchas personas conocen el edificio Equilibrium que queda frente al Mall del Sol al lado del Hotel Sheraton. ¿Tiene Facebook? Tengo Facebook. En Facebook estoy como Karina González Peña Fiel o en Instagram estoy como Karide Cucalón. Entonces ahí me pueden encontrar. Correcto, Karina González Peña Fiel. Lo pueden localizar en Facebook, que es lo que más usamos ahora. Parece mentira, ¿no? Pero cómo estas redes sociales se han convertido también en factores de educación, ¿no? Sí, así es. Yo utilizo mucho mis redes sociales más para mandar ciertas informaciones, cosas que yo hago, mensajes, consejos. Y pienso que es una forma también de orientar a las personas. Es una forma muy sencilla, muy práctica. La gente va a leer y a veces lo que lees y te gustó como que se te queda y no se te olvida. Y a veces lo compartes o lo envías a otras personas y de alguna u otra manera estás orientando y educando de esta forma tan sencilla, ¿no? Sí, sí. Estás compartiendo. Hace dos o tres vídeos que estuve investigando sobre retos para el siglo XXI en educación y pues tuvieron inmediatamente respuesta de mis amigos educadores a quienes agradezco. Karina, ha sido realmente interesante poder conversar y esto es inacabado. Para nuestros amigos podrán escuchar a Karina en su programa de radio, dentro de unos días sale el programa de radio, que va a ser precisamente Orientaciones Familiares para Cultura. No, todavía no tenemos el nombre exacto. Pero va a salir. Exactamente. Y Karina y yo vamos a tener una interacción con ustedes de manera que puedan consultar a través del teléfono, pues un programa que será sorpresa para ustedes en radio. Así que ya les vamos a anunciar eso con el tiempo. Karina, hemos hablado mucho de la familia, el rol de la familia. Nos quedan muchas cosas todavía en el... Sí, sí. Es un tema demasiado amplio. Pero es un tema hermoso, amplio, que lo vamos a trabajar desde la radio, pero aquí vamos a tener otras oportunidades también de interactuar. Karina, nuestros padres están deseosos de tener hijos sanos, buenos y de formar familias sólidas. ¿Cuál sería el mensaje final, las recomendaciones que haría nuestra terapeuta familiar Karina González de Cucalón desde su experiencia con las familias ecuatorianas? ¿Qué le diríamos a nuestros amables televidentes? Yo les he dicho a muchos padres, y por eso yo tengo un programa para trabajar con los niños, que la educación de la escuela, geografía, inglés, matemáticas, que son los puntuales, historia, arte, son los puntuales de la educación, está muy bien. Eso deben dejárselo a la escuela, que tienen que estudiar muy bien, pasar con muy buenas notas. Pero a nuestros hijos tenemos que enseñarles nuevas habilidades para la vida. Esas habilidades para la vida son aprender a resolver conflictos, aprender a manejar su estrés, aprender a manejar sus emociones difíciles, aprender a tomar decisiones, y que eso a veces no lo van a encontrar en la escuela, y que tiene que ser parte de las actividades que los padres busquen como actividades extracurriculares para enseñar a sus hijos. Los niños, estas informaciones que estoy dando, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando llegan a las empresas, tenemos muchos conflictos, muchos problemas, y las empresas están buscando este tipo de seminarios para entrenar a sus ejecutivos. Porque nos desea ahora comenzar a desarrollar a nuestros hijos con estas habilidades, que son las habilidades que realmente necesitamos para estas sociedades cada día más especializadas, más competitivas. Entonces, comenzar a entrenar a nuestros hijos en cómo tomar decisiones, cómo saber si algo es correcto o incorrecto, cómo aprender a discriminar, cómo aprender a resolver conflictos, cómo aprender a decir sí o no, cómo desarrollar y fortalecer la autoestima, porque depende mucho de qué tipo de autoestima, recuerden, estoy diciendo qué tipo de autoestima tienen nuestros hijos, es que lo va a impedir que sean acosados o que ellos acosen a otras personas, o que sean abusados o que ellos abusen a otras personas. También, ellos tienen que aprender a manejar el estrés. Nuestros hijos desde pequeños están teniendo estrés, y dicen, ¿cómo es posible eso? Sí, en la casa, en la escuela, con los amigos, con la presión del grupo, nuestros hijos están teniendo mucho estrés, mucha rabia, ira, enojo, culpa, penas, y a veces como padres ni siquiera nos enteramos. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos a proveerles esta herramienta a través de otros especialistas fuera del contexto educativo para que ellos aprendan a ser frente al día a día de una forma más efectiva, de una forma más eficaz, y sobre todo algo muy importante. Enseñenle y ayúdenle a sus hijos a que sean felices. Eso es lo más importante. Cuando estén en su casa, trate de disfrutar con sus hijos. Si les quiere llamar la atención y les quiere gritar, salga, grite, y después regrese donde su hijo y diga, le estoy enojada por tal motivo. Explíjale con palabras, no con gritos, no con golpes, no con insultos. El poder de su palabra es tan importante. Yo estaba viendo un estudio en Inglaterra que decía que aquellos niños que habían sido corregidos por sus padres tenían una vida más amorosa, más tranquila, más feliz que aquellos niños que habían sido corregidos por otros niños o por otros tipos de adultos. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaban como una crítica muy dura, muy fuerte. En cambio, los niños saben que si el padre te está corrigiendo, el padre te está hablando y tú se lo dices, te corrijo, te llamo la atención, o te estoy alzando la voz es para que me entiendas porque te amo. También nunca se olvide decirle a sus hijos, esto parece trillado, señoras y señores, pero nunca se olvide decirle a sus hijos, cada vez que les está retando, les está llamando la atención, lo hago porque te amo, lo hago porque quiero lo mejor para ti. Por favor, compréndeme, te estoy llamando la atención, te estoy retando porque te amo. Como esta mamá de Baltimore que salió a cachetear a su hijo y le dijo, es que no te quiero ver muerto, y se lo llevó a rastras a su hijo y lo sacó de la protesta. Sí, ¿verdad? Qué lindo mensaje, realmente yo comparto. 101% de lo que usted ha dicho, Karina, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo agregaría que cada vez que lo llame por teléfono en el día, una, dos veces para saber cómo está y dónde está, termine siempre diciéndole, te amo. Te amo. Y te recuerdo y estoy llamándote porque realmente me preocupa. Me importa. Eso le importas, eso le va a dar al muchacho las herramientas para saber decir que no ante un ofrecimiento de droga, ante una agresión sexual, ante cualquier tipo de peligro a los que enfrente. Siempre tener en la mente que hay un padre y una madre que lo ama profundamente. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Karina, muchas gracias por estar aquí. Con mucho placer, con mucho placer. Recuerden que el programa de Karina, que vamos a tener con Karina, lo podrán escuchar a través de 1190M, la radio de la Universidad Católica y será dentro de unas pocas semanas. Les agradezco por haber estado con nosotros. Agradezco su aporte a este programa. Si quiere compartirnos más comentarios, pues le recordamos que puede escribirnos a nuestro correo o seguirnos en nuestra cuenta Twitter o en Facebook con el nombre Mesa de Análisis. Los espero en una próxima emisión. Soy Roberto Briones Jiménez y esto fue su programa Mesa de Análisis Educación. Hasta pronto. Gracias. Mesa de Análisis Mesa de Análisis